La orfandad es perder un papel virtuoso, ya no ejerzo de hija, he perdido un oficio, he perdido un lugar, el único donde se me amaba conociéndome, aconsejándome, a veces lastimándome, espejos al fin, prolongaciones de los que ellos han querido o no han querido que sea, acompañantes, soy esa sin papel que quiere rescatar los mentrugos de hija en funciones. Eventualmente, como lectores, en algún momento nos tendremos que enfrentar a un momento trágico que sería la muerte o el final de la vida de un personaje, obviamente en una ficción, pero ¿qué pasaría si nos estuviéramos enfrentando a un libro que particularmente no es una novela, no es una ficción, mucho menos es un cuento y que tampoco podríamos considerar que es una obra autobiográfica o biográfica en particular? Mónica Lavín escribió Últimos días de mis padres, en el cual nos estará narrando dos momentos muy tristes de su vida, dos momentos en los que ella no supo cómo convertir el dolor en una narración. Sin embargo, nos trae este libro, publicado en el año 2022. Vamos con unos datos. Ella, además de ser novelista, es cuentista y periodista, además estudió la carrera de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella ha recibido diferentes premios, sin embargo, en este momento no les quiero hablar de su vida, especialmente de su persona, sino de la parte más humana. Ella escribió este libro, que lamentablemente no puedo considerar como novela y mucho menos es una ficción. Es un texto más personal, más íntimo, así como ella mencionó en la presentación que se realizó en Casa Lam, en Ciudad de México, que dedica esta historia a un sinfín de desconocidos que probablemente lleguen a este libro de manera sorpresiva y que no van a poder esperar recibir una ficción como ella viene escribiendo en los últimos años. Al contrario, se estará enfrentando a una anécdota contada desde el dolor, la tristeza, la desesperanza, el miedo y sobre algo en particular que ella llama la orfandad. Pero no cualquier orfandad, es una orfandad inmediata. Este libro está dividido en dos partes. Cada parte está representando un momento en particular con cada uno de sus padres. La primera parte estará narrando este dolor, esta ausencia y la primera orfandad que representa perder al padre. Y la segunda, por orden cronológico, estará narrando el dolor y la segunda orfandad por la pérdida de la madre. Al inicio, de un modo como mediador entre el dolor del escritor y el dolor que probablemente un lector asuma y con muchísima distancia estará dándonos algunos argumentos filosóficos, personales, íntimos mediante algunos ejemplos de charlas que tuvo con amistades, familiares y otras personas. En mi opinión, yo creo que este es un tipo de esos libros de los cuales muy pocas veces uno se va a enfrentar y sobre todo va a tener la suerte de poder no solamente conversar con el autor y preguntarle qué pasó por su mente, cuáles fueron las sensaciones, qué es lo que estaba ocurriendo en el momento de la escritura, qué es eso de rememorar un dolor tan profundo y posteriormente redactarlo en algunas páginas y con algunas expresiones realmente tristes que a cualquier lector podría desconcertar. Sabemos que muchos escritores han narrado, ya sea mediante ficciones o relatos autobiográficos, este dolor de la orfandad y además pues aportar un tema como estos puede ser muy difícil, puede ser demasiado íntimo y eso de querer expresarlo ante un público desconocido puede llegar a ser un poco complicado porque es abrirnos ante los ojos que naturalmente no sabemos quién puede ser, cómo nos pueden tomar y que pueden considerar no gratas este tipo de historias, sobre todo cuando la distancia temporal entre el duelo, la aceptación, la resignación y al último la escritura es demasiado distante. La primera parte está contando Mónica Lavín, algunos pequeños anécdotas, algunos pequeños momentos sobre la identidad de su padre, lo que ella pensaba de él y en especial todos esos momentos que vivió al final porque le parecieron tan complicados que uno como lector podría pensar que esta parte está dedicada, claro, al dolor y al perdón por haber no estado mucho tiempo con un padre. En cambio la segunda parte estará narrando el dolor y las etapas cruciales de la madre antes de que se desaparezca de este plano terrenal y lo va contando muy diferente, pareciera que es un dolor con sentimientos de culpa y de arrepentimiento. Lamentablemente este tipo de lecturas a uno le deja un mal sabor de boca al inicio y al final porque pareciera que te enteras de pensamientos, de sensaciones, de ideas, de conversaciones demasiado íntimas que la escritora entabló con sus padres, con sus hermanos, con algunas amistades o incluso conversaciones personales que uno tiene en la cabeza tratando de resolver algún conflicto o alguna duda o sobre todo querer darle sentido a alguna acción del cual los padres cuando ya no están, uno ya no tiene manera de acercarse a alguien mayor y pedirle ayuda. Sobre todo que en estos casos que hemos vivido una pandemia a lo largo de dos años, muchas personas han perdido algún familiar, algún amigo o incluso algún conocido que habrán dejado de ver con el paso del tiempo. Mónica Lavi nos trae esta historia que es demasiado íntima y nos hace reflexionar sobre ese concepto de la memoria, el amor paternal, las confidencias maternales, la unión entre familiares y las historias personales que podrían estar envolviendo una memoria que jamás vamos a descubrir, que jamás vamos a volver a escuchar y sobre todo que todas esas anécdotas y narraciones de parte de los padres que serían unos ojos más antiguos que los propios, nunca más nos van a mirar de esa manera. Sobre todo nadie podrá explicar quién es uno ante los demás desde los ojos de los padres. En mi opinión yo creo que es uno de esos libros que todos los lectores podríamos leer con la sinceridad de que la escritora nos ha dado permiso de entrar un poco en su vida. Nos vemos en la próxima lectores comenzando ya el mes de agosto. Chao.